Hola amigos, yo me llamo Ricardo Alcona y los invito a este 12 de febrero para que nos juntemos en Quisentro Sur. Hermanos, vamos a comenzar a vivir el Día de los Anacogados, el Mes del Amor, con historias, con canciones y con mucho corazón. Los espero, las hijas a las 18 horas en el Quisentro Sur. Anótelo, agéndelo, veamos su pareja, con su familia. Los espero, Quisentro Sur, 18 horas, este 12 de febrero. Los invita Ricardo Alcona, del Dío Medellín.